Hola Socráticos del Ritmo, ¿cómo están todos ustedes? Espero que bien. Hoy día les voy a traer un vídeo en donde les voy a mostrar cómo estoy grabando baterías. Muchos de ustedes pueden haber visto algunas fotos en Instagram, pueden agregarme a Instagram, voy a dejar el link. Pueden haber visto alguna foto en donde salgo tocando batería o intentando tocar batería. Aunque creo que ya hice un vídeo sobre esto, sobre cómo grabo las baterías. Pero igualmente les voy a hacer un vídeo en donde les muestro los micrófonos y todas esas cosas entretenidas. ¡Vamos a los micrófonos! Bien, el primer micrófono que estoy usando es este, que es un Rode NT1A, de acá se ve mejor. Rode NT1A. Y está a alrededor de 2 metros de distancia de la batería. Este va a captar el sonido de la batería completa. Platillos y bombo, caja, todo. Y los Toms, que los Toms no los tengo microfoneados. Lo tengo en altura de alrededor de un metro, un poco más de un metro, un metro y medio yo creo, más o menos. Yo ya hice pruebas con esta ubicación de micrófono, así que ya sé cómo suena. Y es, digamos, como a mí me acomoda y como me gusta que suene. Este micrófono es de condensador, así que como dije antes, capta el sonido de la sala completa y de la batería completa. Después tenemos estos dos micrófonos de acá, que es un PG-52 Shure. Este que está adentro del bombo y capta el sonido del golpe de la maceta del bombo. Es un sonido un poco más agudo que el sonido normal del bombo, porque tiene que captar el golpe. Y este de acá, es un Shure Veta 52. Ese capta, digamos, el low end del bombo. Las frecuencias más graves. También capta el golpe, pero se escucha menos. En este se escucha más el golpe. Estoy dando énfasis, digamos, al bombo y a la caja también, que después les voy a... No, al tiro les voy a mostrar la caja. En la caja estoy usando dos micrófonos. Uno es este que está mal puesto aquí. Está muy lejos. Ya, ahí. Ya, en la caja estoy usando estos dos micrófonos, que es por debajo, que capta el sonido de la bordona. Es un Beta 57A. Y por acá, por arriba, estoy usando un SM57, que es como, digamos, clásico. Los dos Shure, obvio. En los Tom, no estoy usando micrófonos, porque el sonido lo va a captar del que tengo allá. Y acá tengo dos PG-81, que son dos micrófonos de condensador, que van a captar el sonido de los platillos y de la batería completa prácticamente. Esos serían todos los micrófonos que estoy usando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete micrófonos. Ah, eventualmente tengo este acá, porque... Para este Tom, pero no lo tengo encendido en este momento. Lo estoy ocupando para uno de los temas, en donde ocupo una especie de... De doble, en vez de hacer doble pedal o doble bombo, utilizo el bombo y el Tom de piso para hacer el efecto como que estoy haciendo doble bombo. O doble pedal. Algo por el estilo. Y acá, todos estos micrófonos están conectados a la grabadora, a la Sumeray 16. Y tengo habilitados siete canales para grabar. Y eso es más o menos. ¿Qué más? Ah, estoy usando estos bautífonos. Que están súper, súper buenos. Se los recomiendo a todos los bateristas. Me aísla súper bien el ruido de la batería. Y escucho súper bien las bases que tengo grabadas acá. Tengo grabada la base en un click de metrónomo y en guitarra. Tengo grabada la base en un click de metrónomo y en guitarra. Tengo grabada la base en un click de metrónomo y en guitarra. Tengo grabada la base en un click de metrónomo y en guitarra. Tengo grabada la base en un click de metrónomo y en guitarra. Tengo grabada la base en un click de metrónomo y en guitarra. Tengo grabada la base en un click de metrónomo y en guitarra. Tengo grabada la base en un click de metrónomo y en guitarra. Tengo grabada la base en un click de metrónomo y en guitarra. Tengo grabada la base en un click de metrónomo y en guitarra. Tengo grabada la base en un click de metrónomo y en guitarra. Tengo grabada la base en un click de metrónomo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suscríbanse a mi canal y enciendan la campana de notificaciones. Dejen su like, dejen algún comentario si quieren dejar algún comentario. Nos vemos, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!